hola qué tal mis blogueros bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal en esta nueva entrega estaremos dando un pequeño recorrido por una de las playas icónicas de Pinal del Río y que por décadas fue un lugar de recreación y de esparcimiento en la actualidad abandonada por quienes tienen la responsabilidad de mantener la vitalidad de este lugar y 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 carretera, desde el entronque con el kilómetro 23 de la ruta a La Coloma. La playa como lugar de diversión se inauguró en 1935 y para 1938 se concluye la primera vía por tierra al lugar y se iniciaron gestiones para llevar el agua potable hasta allí, aunque la actual carretera se terminaría en 1946. La Coloma En la década del 40 cobró relevancia como playa de la ciudad por su cercanía a Pinal de Río y para 1951 sería dotada de luz eléctrica, primero con una planta equipada con motores diésel y luego por la línea que la firma de Hernández y hermanos llevaría hasta allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a acercarnos un poco al mar por esta zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.